Bueno chavales, como no puedo sacar un toti, es imposible, digo, voy a hacer algo distinto. Y digo, ¿qué puedo hacer distinto que sacar un toti desde mi casa? Pues nos hemos venido al centro de Madrid a que la gente me abra unos sobrecitos y el que me saque un toti, le doy 50 pavos. Si este vídeo llega a 15.000 likes, el comentario con más likes en este vídeo, pues será el que decida el próximo vídeo. En plan, a ver, que sea factible, que no sea... te cuelgas de una edición gran mía y te tiras, ¿no? Vale, tenemos 66.000 FIFA Points, no está enfocando aquí, pero ahí un poquito. Tenemos estos sobres en la tienda, vamos a abrir esto, a ver, seguramente los sobres de jugar es Top de Oro, el de Únicos y el de Ultimate. Y si alguien me saca eso, pues 50 pavos. No hay más porque solo tengo 50 euros, porque soy pobre, así que suscribíos. Bueno chavales, al final nos hemos venido al campo del Rayo, aprovechando que jugará el Rayo contra el Mallorca. Espero que cuando estéis viendo esto, estamos en semis, pero bueno, si no, pues oye, pues es lo que hay. Espero que al menos me saquen un toti. Vamos allá. Estamos las primeras, joder, un poquito de preferencia. Yo saqué en uno de 100 a Rubén Díaz. Saqué, ojo. ¿Y a la Aruma? A la Aruma mejora de la Ligue 1. Pero me he hecho 60 y no me tengo ganado. Bueno, a ver chavales, tenemos los 50 pavos. Vamos a abrir, vente, vente. Vamos a abrir un sobre, bueno, ¿cómo llamáis? Yo Juli y yo soy Ángel. Vale. A ver, le damos dos oportunidades, una para cada uno. Sí, ¿no? Claro, pero ahora como saquéis uno, ya no tengo más dinero. Bueno, no pasa nada más. No pasa nada más. Va. Sub y película. Enfoca ahí, enfoca ahí, ¿se ve? Va al sobre de ultimate. El más tocho, o sea, yo... A ver, si me sacas un toti... ¡Oye, oye! ¿Qué pasa? Dale, dale. ¡Ojo! No, no es toti. ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Hijos de... Oye, bueno, Muller y Kuli, ¿vale? No vas a reciclar, ¿no? No, aquí, no, aquí. Aquí le dan por el culo. Aquí le dan por el culo. Amigos, siguiente sobre. Estos son 25 pavos, ¿eh? Me está doliendo, me está doliendo la arma. A ver. Dale, dale ahí al sobre de ultimate. No es toti, tío. No me lo puedo creer, tío. ¡Verso! ¡Qué estafa! Bueno, pues nada, macho, no, ya... Nada, tío. Está muy... Está muy nerviosa. A ver si esta noche lo saco. Venga, chavales, gracias, ¿eh? Bueno, estamos aquí con Pablo. Y si me saco un don de 10, chaval, vamos a darle 50 pavitos, ¿vale? No tengo suerte. Pero bueno, yo confío en ti. Te voy a dar el sobre más tocho, ¿eh? Es el ultimate. 2500, dale. Abre. No, 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 con fia points. Dale, dale, dale. Ahí, ahí. No es toti, ¿no? Joder, tronco. Joder, tío. Mira, te doy otra oportunidad con otro sobre. A ver. Vale, vale. A ver, a ver este de 50. Este es el de Mifika Points. Dale ahí, dale ahí. A ver. Que no, macho. Que nada, tío. Que nada de suerte. Oye, macho, muchas gracias, ¿eh? Que ganes rayos. Vale, pues Julio, chicos, vamos a ver si nos saca un toti. Tenemos aquí los sobres más tochos. Dale este aquí, vente aquí. Dale de 2500, ahí. Ahí. A ver si hay suerte. ¡Ojo! ¡Aaah! Casi, tenía que ser. Casi, casi. Es azul, pero no es ese. Casi, casi. Bueno, muchas gracias, tío. Samuel. Vale, pues Samuel va a intentar. Si nos sacas un toti. Sí. Tengo aquí 50 pavos para ti. Hostia, eh. Porque estoy desesperado y es que no sé ya cómo sacarlo, tío. Así que te voy a dejar el sobre ultimate. ¿Le doy? Ah, este es el de ultimate, el de 2500 fia points. ¿De 2500? Sí, dale, dale, dale. Dale, dale. Ahí. ¿Qué pasa? Ahí. ¡Hombre! ¡Ojo! ¡No lo puedo creer! ¡Aaah! ¡No es toti, tío! Tío, no puedo sacar. Venga, le damos otra oportunidad. Sí, el de 1000 ahí ese. Dale ahí. Va, sacame un toti, tío. Es imposible. Venga, otra. La última. Última oportunidad ya, macho. Va, tú, va. Por favor. Dale, ¿eh? Dale, por Dios. Va. ¡No, tío! ¡Joder, salvio! Pues nada, macho. Yo qué sé. Por lo menos, casi. Por lo menos, salada, oye. Oye, muchas gracias, tío. Te puedo sacarlas ahí en YouTube. Venga. Vale, ¿cómo te llamas? Eh, Jesús. Vale, pues Jesús. Vamos a ver si me saca un puto toti, porque llevo aquí todo el día y es imposible. Vale, tienes que darle ya el de 1000. Vale. Ahí. Y a aceptar. Nada, macho, que es imposible, tío. Que es imposible, nada, tío. Oye, pues nada, muchas gracias, tío. ¿Cómo llamáis? Mario. Fran. Anwar. Vale. Tengo, o voy a dar un sobre a cada uno, claro. Si saca uno un sobre, pues los 50 paus entre los tres, tampoco. Vale, empiezas tú. Vente. ¿Con qué labio? Sí, con este FIFA Points ahí. Dale ahí. ¿Ojo? ¿Aceptar? ¿Ojo? Nada, macho. Nada. Nada, nada. ¡Joder, Ocampos, tío! Vale, primera oportunidad fallida. Segunda oportunidad. Vamos a ver. Siguiente sobre. Vale, eh. Es que si no es azul, no sale. ¡Joder, tío! Te la juegas, ¿eh? ¿Estás nervioso? Vale, tercero color, tío. Vale. Vale, ahí está, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Que no, macho, es imposible, joder. Bueno, Pogba, por lo menos. Por nada, chavales. Vale, ¿cómo te llamas? Sergi. Vale. Tenemos aquí a Sergi, chicos. No he sacado todavía un Totti. Y Sergi va a ser el afortunado. Venga. Vale, este. Es el de mi FIFA Points ahí. Dale ahí. Vale, ¿eh? Joder, este no es Totti. Tiene que ser las estas azul. Vale, te doy otra oportunidad. Te doy otra oportunidad, te doy otra oportunidad. Estoy desesperado ya con los Totti, ¿eh? Por favor. ¡Ojo! No es Totti, tío. Es el meme. Me ha boleado, hostia. Joder. Venga, la última. Ojo. No es Totti, tío. Joder. Es imposible, tío. Es increíble, es increíble. No, DJ es increíble a todo el mundo. Pues nada, macho. No sé, te pondréis en YouTube. Nada, igualmente. ¿Cómo te llamas? Iván. Vale. Iván, eres el último. O sea, vamos a cerrar ya. Eres el último. Me quedando sobre el 50K. Te lo doy a ti. Si me sacas Totti, te lleva 50 pavos. Vale. Nada, macho. Tiene que ser la puta... Joder. Bolan. Estoy del Bolan este. Joder, Bolan, hijo. Va, última oportunidad, macho. Ya. Es el último. Es el último. O es este o es ninguno. Joder, tío. Pues nada, macho. Muchas gracias, eh. Pues nada, chavales. Yo ya no sé qué hacer. Estoy desesperado. Yo no sé qué hago con mi vida. Me vengo aquí a Campo del Rayo. Tampoco saco Totti. No sé qué hacer, la verdad. En fin, espero que me moleste este vídeo. Ya sabéis, reventad el like. 15.000 likes y hago lo que me digáis. Bueno, ¿qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha molado o no? Yo creo que, hombre, el vídeo está guapísimo. La peña se ha parado ahí en el Campo del Rayo. Encima, luego ganamos. Estamos en semis. Estamos en semis. Reventad. Ya podéis estar reventando el botón de likes si os gusta. A ver, sé que al final, bueno, oye, está un poco... No es la grabación más profesional del mundo, pero es que también me llevé a un colega que es un poco bobo. Entonces, a ver si puedo llevarme a mi editor que sepa grabar. Es que no sé qué pasa tú, que ahí faltan grabaciones. Hay grabaciones a la mitad. No enfoca. Es un inútil, macho. Bueno, el caso está en que me ahorré 50 euros. A los 50 euros, pues, me los he quedado en el bolsillo. Pero, pero, amigos, pero... En el directo de por la noche, en el directo de por la noche pasaron unas cosas muy interesantes que vais a ver a continuación. Pero bueno, eso, el comentario con más likes, como ya he dicho, siempre que sea algo dentro de lo normal, pues... Vamos a intentar hacerlo. O sea, no me pongáis cosas raras. No me pongáis alquílate un Ferrari y tírate por un puente. No. Así que quiero en los comentarios cosas guapas de hacer. Cosas que digáis son posibles y no vas a morir en el intento, ¿vale? Quiero... Os quiero por una vez que no eséis trolls. Por una vez. Bueno, quita este texto y vamos a ver lo que pasó ya en el directo porque en el vídeo no saco totis, pero... Hay después en el directo. Es una locura que flipas. Lo malo en semi ya es doble partido y bueno. Bueno chicos, pues tenemos sorteo. Pero tío, fíjate como en mi cuenta... No podía ser Cristiano Ronaldo. Tío, vale 879.000 monedas este cojo. Sí. A chuparla, pero vamos. A chuparla, pero vamos. ¡Toti, vamos! En un sobre de absoluta mierda. O sea, he abierto 30 sobres de 100k. Como 10 de... Y me sale aquí un Rubén Díaz. En uno de estos. O sea, en el sobre de oro de no sé qué era. Me han dado en un sobre. Mando un sobre de oro y me sale aquí. Un Toti. Si hubiera sido Cristiano, la verdad que se cae al estadio, pero... Me he quedado callado porque si era Cristiano iba... Yo qué sé. Pero yo qué sé, tú. Es que Rubén Díaz... A ver, increíble reacción. Es que estaba esperando que fuera Cristiano, tío. Para el último sobre de 125, amigos. Te voy a decir una cosa. Ojo, cuidado a la promo de los futuros Tark. Ya, ya, por eso que me he robado unos cuantos para ahí, eh. No es Toti. ¡Karín! No es Toti, tío. A ver, por ser en mi cuenta y tal, se celebra. Porque se ha suscrito... Es por la suscripción de Javi Almo que me ha dado suerte. Pero... Un Toti, hombre. 66.000 monedas, tú. Tengo que parte de Zapi y le salió Cristiano y Salah. Ya, bueno, pero eso son cuentas tocadas de siempre. Al final, bueno. Esto ya lo sabemos. Me ha salido además el Toti aquí. O sea, el Toti me sale en un sobre... O sea, abro sobre de 125 y me sale el sobre aquí. ¡Tutututututu! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No me lo creo. ¡Me han salido dos Toti y salen! ¡No me lo puedo creer! O sea, hoy pasa el rayo a semis y en el directo me salen dos Toti. ¿Cómo que me han salido dos Toti en dos sobres de oro de polla? Pero literal, ¿eh? Sí, Ricky. O sea, me han salido dos Toti en dos sobres de un único. ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué pollas es esto? O sea, es increíble que abro como, yo que sé, habría abierto 15 sobres de 125, 30 o 35 de 100.000, no sé cuánto de 50.000. Todas las mejoras que tenía guardadas y me salen dos Toti en dos sobres en los que hay un jugador único. ¡Es increíble! O sea, abro un sobre de 50k, te dan con ese sobre de 50k, que es un sobre de 50k plus o yo que sé, te dan un único, otro sobre de un único y me tocan dos Totis el mismo día en esos sobres. Yo, chavales, mirad, yo ya no sé qué. Está claro que si te tiene que tocar, te va a tocar, da igual en un sobre de 125, da igual, te va a tocar donde sea. Así que nada, amigos, recuerdo que con nuestros dos Toti tenemos un sorteo activo en Twitter y en Instagram. Lo digo por si no me seguís todavía, es muy sencillo, simplemente seguirme, darle RT y tal, y estamos sorteando 50 pavos. Una tarjeta de 50 euros para ti. Así que lo vas a tener abajo en la descripción, pásate en un momento, miras el Tweet y ya está, que tampoco vas a tardar aquí. Así que esto es todo, amigos. No os quejaréis de calidad. Primero salimos a la calle, le dejo a la gente quemaba las sobres, nadie me saca nada porque la gente, joder, tío. Y luego os pongo aquí mis dos Totis, esto es increíble. O sea, se cierra la semana de Totis, se cierra, se apó. Amigos, nada más, espero que os mola el vídeo. Dejad vuestro like y poned un comentario ingenioso. Voy a estar leyendo, eh. A ver qué hacéis.